Como presentadora de Noticias de Univision, he cubierto muchas noticias sobre niños en nuestra comunidad. En los últimos años, las noticias sobre el humo del cigarrillo y sus efectos en nuestros niños realmente me ha afectado como madre. Hola, soy Gabriela Teysier para Los Primeros 5 California. ¿Sabe cuán importantes son los primeros cinco años de la vida de sus hijos? Por eso tenemos que entender cuán peligroso es el humo del cigarrillo para nuestros hijos. El humo del cigarrillo puede causar asma y otras enfermedades de los pulmones. Sin mencionar que fumar frente a sus hijos simplemente da un mal ejemplo. Mire, sé que no es sencillo, pero cada vez que intenta dejarlo, está más cerca de dejar el hábito y no exponer a sus hijos al peligroso humo del cigarrillo. Llame al 1-800-45-NO-FUME para dejar de fumar. Si necesita más información, visite TobaccoFreeCA.com ¡Muy por ver el video! ¡Muy por ver el video! Chau y ve el video!